Rincóncito del artista, yo te canto esta canción La canto con mi guitarra, te canto poropopoye Esta rumba catalana, yo la canto para ti Rincóncito canadero, que tú me acogiste a mi rincóncito del artista Yo te canto esta canción, la canto con mi guitarra Te canto poropopoye, esta rumba catalana Yo la canto para ti